Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos, este es el Baby Racer, como sabemos el primer coche BMW de los más pequeños se renueva y bueno, la cuarta generación de estos cochecitos de juguete se mantiene fiel al actual canon estético de la legendaria marca automotriz Bavara y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la afición por los automóviles puede manifestarse a edades bastante tempranas muy anteriores a la aún ansiada edad legal para obtener la licencia de conducir y bueno, como sabemos, los coches de juguete ayudan a los más pequeños del hogar que canalicen aquella pasión pero no consiguen alcanzar las gratas sensaciones que se experimentan al manejar un coche real y bueno esto último, si logra satisfacerlo en buena medida, los cochecitos o correpasillos como se les suele llamar a estos juguetes y bueno sentados a sus mandos, estos niños pueden por fin empezar a descubrirse como pequeños conductores imitando a sus padres y a sus parientes adultos y bueno, muchas automotrices ofrecen este tipo de juguete en sus catálogos de merchandising y la marca automotriz Bavara BMW no es una excepción y bueno, en su caso, los de la automotriz de la hélice llevan más de 3 décadas comercializando sus modelos Baby Racer un cochecito que ahora encara su cuarta generación con una nueva estética que emula a los actuales modelos Serie 4 y bueno, y es que la semejanza de este Baby Racer con los juguetes para los mayores de edad como los modelos M3 y M4 no es baladí comenzando por la parte frontal que posee los generosos riñones verticales que tanto impactaron en aquel momento y ahora ya se tiene por acostumbrado todo el mundo y bueno, lo mismo sucede en el extremo trasero donde las afiladas ópticas posteriores tramite la sensación de que se está ante todo un coche Gran Turismo que promete diversión a raudales para los niños ellos podrán experimentar el confort de la banqueta principal que según la mismísima firma automotriz Bavara posee un nuevo diseño y es mucho más blando y bueno, el volante que posee 3 radios es bastante deportivo controla la trayectoria de las ruedas frontales al igual que de las posteriores las cuales están hechas con plástico reciclado y pensada para que la rodura de este cochecito sea más silenciosa posible bueno, este nuevo BMW Baby Racer está disponible con colores negro, blanco y azul con los asientos en color de contraste y bueno, su precio, por ejemplo en España de donde es esta misma página web o sea Carandrever España cuesta 131,16 euros, algo así como 129 mil pesos chilenos y por supuesto cada una de sus piezas de recambio pueden adquirirse cuando haga falta los concesionarios oficiales de la marca automotriz Bavara en todo el mundo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao